Yo aprendí de un viejo alemán, yo aprendí de un viejo alemán, ahora este páncer no parará, ahora este páncer no parará. A mí me gustan los fierros viejos, a mí me gustan los fierros viejos, porque fueron forjados por viejos recios, porque fueron forjados por viejos recios. A mí me gusta transpirar, a mí me gusta transpirar, porque es la mejor manera de madurar, porque es la mejor manera de madurar. Todo marín es un Don Juan, todo marín es un Don Juan, porque ser cola es anormal, porque ser cola es anormal. La mejor compañera de un militar, la mejor compañera de un militar, es su fusil listo a matar, es su fusil listo a matar. Por eso la trato con respeto, por eso la trato con respeto, porque representa la protección de mi pueblo, porque representa la protección de mi pueblo.